En la funcionalidad se va a servir preparar y conducir la reparación. La infantería es la arma de combate a la guerra. Utiliza todo tipo de armas portátiles y se limpieza a la guerra. Para desplazarse utiliza todo tipo de metas y tranchas. A su momento en el grupamiento estamos utilizados. Camineta. Pasamos desde el presidio. Pasamos desde el primer lugar. En la funcionalidad se observa la participación destacada de la mujer voluntaria. En este desfile que conmemora el 272 aniversario de la Independencia de México, con la célula de evacuación médica integrada, con dos ambulancias, con camilleros y un médico para la atención pronta del personal que llegará a sufrir algún percánico. Es así como el día de hoy concluye la participación de nuestro glorioso ejército mexicano, representado dignamente por el octavo batallón de infantería.